Balance que ofrece hasta ahora el director de protección civil del estado de Táchira, Llenardo Canal, con el balance de lo que fue el fin de semana en el Santo Cristo de la Grita. Vamos a nosotros el balance de estos nueve días del dispositivo del Santo Cristo de la Grita, el cual fue un dispositivo extraordinario y aquí damos las gracias a todos los, en este caso voluntarios, las brigadas, el cual se apostaron a lo largo y ancho de las diferentes rutas establecidas, es un inicio por la orden de operaciones establecida por parte de protección civil, por la orientación del ciudadano gobernador, como también el agradecimiento a diferentes comunidades, el cual se establecieron de manera de apoyo al trabajo que realizó Protección Civil Táchira, conjuntamente con los organismos de seguridad, la SODI, Policía del Estado Táchira, Guardia Nacional y Ejército Bolivariano. En ellos nosotros hicimos unas atenciones de 1.285 peregrinos, entre ellas pues se destacan contraturas musculares, fatiga en lo que tiene que ver el desvanecimiento corporal, de igual manera pues dentro de lo que tiene que ver el dispositivo, en lo que es tanto la Grita como en el municipio José María Vargas, se establecieron o se registraron tres hechos viales que no están aislados en lo que tiene que ver el dispositivo. En ellos pues nosotros enfocamos y aquí damos pues las felicitaciones del comportamiento de las, en este caso tanto de las comunidades o los habitantes de esta población, en el cual no se visualizó lo que fueron las ingestas de bebidas alcohólicas en ambos sectores. En esto pues nosotros hemos dado un suelto cualitativo y cuantitativo en las accionarias, que se han establecido en este importante dispositivo. De igual manera pues más de 200 funcionarios de Protección Civil, no solamente Táchira sino 17 protecciones civiles, donde se destacaron pues en diferentes puntos de atenciones, 46 unidades tan solo de respuesta inmediata, unidades ambulancia como también unidades motorizadas, dando la atención las 24 horas continuas, donde tenemos más de 24 mil horas hombres trabajadas en estos nueve días, el cual se estableció de una primera fase el 29 y 30 de julio, posteriormente 4, 5, 6 y 7 en el trabajo de las rutas del peregrino. Información de lo que será la peregrinación a la Virgen de la Consolación de Taribas, la información que acotó el director de Protección Civil del Estado Táchira, pues se espera cantidades de personas igualmente, como lo fue la peregrinación al Santo Cristo de la Grita. Mayvi Gómez, Noticiero Canal 21.